Hola gente, estamos en un nuevo video, es una video de reacción de un tema de Brock Bueno gente, estamos con Brock, después de mucho tiempo que no lo escucho Bueno, no escucho algo nuevo de él porque paso escuchando sus temas de eso De lo que ustedes me han recomendado y he reaccionado Es increíble su letra, es increíble, siempre lo voy a decir Cada vez que hago una video de reacción, lo voy a decir, lo voy a decir en todo momento Porque es así gente, es así, tengo una letra que te explota la cabeza, es increíble Y bueno, ahora hace unas horas saco este tema y se me dio por escuchar algo nuevo de él Así que vamos en 3, 2, 1 Escucha Mira, esto diría algo así como Oye Pinocho, vuelve a ser Cinderella Que pa' mentirme un poco hay que tener madera Si querías jugar conmigo y pintar tu nombre en mi suela Habrás de tener cuidado, los juguetes también vuelan Que no soy brave, es que incendio el aparato Rata tu piel y la otra el segundo plato Lo siento por ti Ana, pero yo no me maltrato Quien busca caras bonitas no merece amor de un sapo Ella dormiente, tus sueños se desmontan Buscar un cuento Disney te va a salir en contra Yo no voy a ser el necio que inicie una guerra tonta Sabiendo que John Smith no se va con Pocahontas No le quiero incomodar señor Tritón Más su sirenita, ya dejó el caparazón Cierre el libro de la selva y no le imponga un rey león Si hay un Robin in the hood que le roba el corazón Amor libre Nos veo a pesar del humo, como Coco y su guitarra Aunque no nos crea ninguno Como dama y vagabundo compartiendo un desayuno Siendo dálmatas de noche en la caricia 101 Y aunque a veces soy la herida de la espada de Mulan O el Tarzan que no supera el síndrome de Peter Pan También soy el jorobado que te escribió este refrán Una esmeralda en París, es diamante en Notre Dame Oye Solo digo que si de verdad me quieres déjate de cuantos Disney Demasiada agua salada y atrabado para aparentarse el cisme Cuando sirenita quiera izar la vela nos vemos en tierra firme Porque estos mares no son pa' mí ¿Para qué pedir al genio los tres deseos seguidos? Si al pedirte a ti primero los restantes se han cumplido Me fui de nunca jamás hacia el imperio perdido Bordando sobre una alfombra, solo sé volar contigo Y aquella estrella de allá preguntaba con razón ¿De qué sirve un mundo ideal cuando bello y bestia son? No me quiero ni acordar de ninguna otra canción Por si hay un amigo en mí, salvarlo de la friendzone Y antes de que Hades me destruya Le cambiaba seis Olimpos por siete miradas tuyas Sería el octavo enanito del noveno en tu cintura Y el décimo emperador de tu infinita locura Yo no voy a prometerte manzanas de caramelo Blanca nieve ya es muy grande como pa' tomarle el pelo Pudiendo vivir en up con casitas en el cielo Dime qué hacemos en Frozen dándonos besos de hielo Oye, solo digo que si de verdad me quieres déjate de cuentos Disney Demasiada agua salada y atragado para aparentarse el cisme Cuando Sirenita quiera izar la vela nos vemos en tierra firme Porque estos mares no son pa' mí Voy a contarte lo que veo por el camino Un car, dos car, tres caricias y atino Tú eres el mar y yo un volcán submarino Me miras como a Scar y lo que tengo es cariño Perdóname si mi verso es ilegible No es que esté del revés, escribo en caída libre Más que buscar a Wally estoy buscando lo imposible Porque sé que estando bien tú y yo somos increíbles A veces pienso que es mejor no echar de menos Porque hasta Mike Wazowski tiene miedo a que seremos Pero... Y qué bueno, mi corazón es Dory Si te hablas porque va lleno Me dieron ganas de escribirte esta canción Viendo que llegaba todo menos a tu corazón Será que buscando a Nemo encontraste un tiburón Y ahora tratas como a Pluto A quien te busco en Pluto Oye Solo digo que si de verdad me quieres Déjate de cuantos Disney Demasiada aguasalada y atragado para aparentarse el cisne Cuando Sirenita quiera izar la vela Nos vemos en tierra firme Porque estos mares no son pa' mí Oye Solo digo que si de verdad me quieres Déjate de cuantos Disney Demasiada aguasalada y atragado para aparentarse el cisne No Cuando Sirenita quiera izar la vela Nos vemos en tierra firme ¡Guau, gente! Porque estos mares no son pa' mí ¿Qué decir de este tema? Solo digo que si de verdad me quieres Ustedes lo escucharon Conmigo Esto es increíble, gente ¿Viste lo que hace con la letra? Hace cosas que yo no he visto en otros raperos El de conceptos partido fue épico Lo que hizo con esa letra Y mira lo que hace ahora con esta Es increíble, Brock Es increíble Vamos arriba, gente No puedo creerlo ¿Cómo lo hace? Dios mío, Brock Sos un genio, guacho Sos un genio Espero que a ustedes les haya gustado Y hayan disfrutado este tema Como yo lo disfrute Fue un temazo Si te gustó, suscríbete Dale like No te olvides de pasar a mi tema En la descripción Tienes 49 likes Si es el número 50 Dale, dale Nos vemos en la próxima Si, ma Si, ma